... Pues volvemos al frontón labril para asistir al paseillo protocolario bajo los aplausos del respetable que va viniendo a ver estas finales hemos visto la de pala corta y vamos a asistir a la de mano parejas ahí se van a enfrentar la pareja colorada formada por Iker Espinal y Joseba Sarasa frente a la pareja azul Aguirre-Aldunchi Asir Aguirre contra Aitor Aldunchi Tenemos el saludo de los colorados que son la pareja más joven contamos con los comentarios de Iñaki y Sainz son los más jóvenes, los rojos Sí, son juveniles de primer año y los dos son de último año y bueno, aquí se da una cosa curiosa la pareja azul son de último año y son pareja de Zubarral de Burlada o sea que se conocen mucho, mucho, mucho y los otros dos, pues ahora los dos son pareja de Huarte Espinal acaba de cambiar de club de Oberén a Huarte pero los azules, aparte de un año más, pues se conocen mucho Pues el sorteo ha caído la chapa del color azul de la pareja veterana que ahí están probando las pelotas viendo cuáles puede venir mejor para el inicio de este partido que digamos, también como el anterior se disputará bajo el sistema de Yocos a diez tantos, mejor de tres el que si gana dos, obviamente se gana el partido pero si empatan, habrá uno de desempate a cinco tantos que eso ya lo vimos el viernes un durísimo partido que tuvo como consecuencia que uno de los que jugaron no esté ¿no? Sí, no, no fue Aguirre Aldunchin, ganaron a la pareja Riojana Darío y Sánchez fue un partidazo y el partido anterior jugó Olano Olano con Sarasa que les dio en Prado y Medel pues aunque ganaron los navarros pero debido a que se festeció las manos Olano pues tuvieron que trabajar ¿no? para ganar y pues Olano un gran pelotari y no ha podido venir hoy a jugar por mal de manos Y ha sido sustituido por Iker Espinal ¿no? Espinal que estaba de suplente y la verdad que es difícil ver esto ¿no? pues un chico que llega a una final y que no la juegue porque está en malas condiciones y le deje su puesto al suplente la verdad que no suele ser habitual ¿no? Eso es una pena ya lo vimos en profesionales con Sala ¿no? hace un año es una pena el hombre ahí y la verdad que mira aquí les vemos está hablando también aquí en el público o sea igual que empalan esto a todos los compañeros aquí vemos también a a bastantes compañeros de mano ¿no? y pues la verdad que es algo muy bonito ahí están en la silla de cancha y los preparamos para para el saque así era Aguirre va al saque el delantero de Pamplona de La Rocha saque con Pared la Barsa que suele ser muy solvente ahora veremos aquí si el duro partido que realizó Aldunchin porque le atacaron mucho a ver si le pasa factura o se ha recuperado bien tenía un día de descanso el viernes la paliza el sábado para descansar ahí está y otra vez parece que la colchina va a ser para ganar el peso del partido al dunchi ¿no? si lo que hombre son los cuatro muy buenos pelotarios pero lo que está claro que el que está el 8-10 le salió todo ves así una escapada y tanto ahí es el puede acusar un poco pero mira como tiene mucha fuerza al dunchi pese a que ha sido escapada le ha salido perfecto al final se le ha caído la pelota al ancho y justamente ha vuelto al ceritita de la se ha parado contra cancha pero no ha sonado con lo cual y luego pues lo que te digo que Aldunchin está en un momento de forma espectacular pero claro Espinal se ha encontrado con esta final que está de suplente está con mucha ilusión y es un pelotario alegre y a estas edades pues es muy fácil decir bueno vamos a atacar al zaguero pero estoy seguro que Espinal si ve lo va a intentar adelante si me voy a nervioso para intentar el gancho o entrada de aire ahí vemos el gancho de si entra muy bien el otro entro muy bien pero entra un poco frío ¿no? el pelota muy alta la contra cancha yo creo que estos chavales también jugar viernes y domingo una semifinal dura que hicieron todos y luego el domingo pues es lo que hay pero la verdad que es no tal que el cuerpo lo note ¿no? en los primeros tantos sobre todo no olvidemos que esto es una paliza no solo física ni técnica pero estamos golpeando metafóricamente a una piedra si miramos los profesionales que jugarían campeonato parejas viernes y domingo seguro que se romperían todos y estos son chavales y son duros pero pero es duro también lo sufren bueno porque se suple con la ilusión el espinal tiene una izquierda muy bonita la levanta muy bien han empezado los dos taggers bastante seguros ahí vemos como le ha quitado pelota que ha mandado un recadito bastante interesante al vaguero rojo preparándose el tanto entrar ancho error de juventud una defensa atacando cuando está fuera de contracancha pues el veterano suele sujetarla y estos son calientes son alegres y han querido atacar han querido contrarrestar lo más lógico hubiera sido buscar el frontis y luego la pared izquierda pero como son muy alegres no se conforman estos chavales solo con defender tú me la has jugado yo te la vengo a la siguiente lo que aquí hemos visto la facilidad que tiene el aire como ha fallado la primera un poco frío ha entrado pero entra con una facilidad terrible de cualquier lado con muchas garantías te entra el aire vimos también como se ha logrado el tanto que tiene un pelotazo bastante buen saque intenta cortar de aire pero más abajo de la ha quitado bien ha quitado bien porque la pelota era muy complicada pero muchos problemas que iba a meter mucho al chavero ha intentado quitarle en esa entrada de aire pero en la pelota un colchón de bajo se adelantan 3 a 1 los azules como hemos comentado antes también el sistema este de yokos y han dicho que entran fríos difícil alimentar frío en un partido a 10 a mi ya tiro yo no no he jugado a esta modalidad yo profesionales me he recalificado aficionados y en la española no puedo jugar y no he jugado a esta modalidad a mi no me convence pero claro yo cuando jugaba aquí está claro que un pelotario muy explosivo sale con una moto y puede hacer cinco tantos aun teniendo menos nivel entonces puede perder un set con menos nivel mira que paradita más que nota muy buena el cholo que llega lanzándose el delantero rojo que se mueve del objeto se están fajando los cuatro los azules son más potentes se nota pero ahí vuelve otra vez un poquito la tranquilidad con el peloteo largo entre los dos zagueros bien de derecha muy bien pelotazo largo arrimao a ver si puede dominar pero la ha levantado muy bien al Benchit también son zagueros los dos muy parecidos hay una pequeña escapadita el ancho que sujeta muy bien a Aguirre de derechas entra de aire pero perfectamente espinal pero Aguirre muy atento esto esto que parece muy fácil porque lo ha hecho muy fácil de Aguirre es muy complicado no a estas edades ha venido una pelota escapada fuerte y este solo como un veterano la ha marcado y ha hecho el tanto muy fácil pero la verdad que a estas edades es muy complicado lo dije de técnicas la pelota justito por encima de la chapa enviado ha aprovechado la fuerza de final y la marca ahí está nuevo saque delantero de Zugarralde con saque también que le vuelve a quitar ahí se va a meter muy bien esta vez le deja al zaguero no consigue gozar del todo de la pelota pero bueno la ha soltado otro otro se está convirtiendo en el recurso de Aguirre que a la que puede suelta el gancho la verdad que otro gancho muy fácil Espinal ha estado ahí ha llegado que era complicado llegar solo a la pelota pero no ha podido levantar lanzándose hacia la contra cancha pero no ha podido sujetarla y se pone el quinto tanto en la marca ahora hace la mitad lo que necesita la pareja la verdad que este chico Aguirre con esa facilidad pues si trabaja un poquito esa derecha es un delantero importante también contamos aquí con siete jugadores de mano que el seleccionador Jesús Mario Oreja ha traído aquí también hay mucho en esta categoría bastante donde elegir había mucho pelota en el mismo Huarte hay buen nivel juveniles sobre todo juveniles de primer año pues hay muchos hay buen futuro así pasa que los juveniles de último año son los que han no sé tanto Aldunchi mira Sapa de Salarsa que quiere forzar un poquito para no que no entre de aire ahí vienen los errores por la facilidad de Aguirre ya has visto las orejas al lobo el lobo en forma de Aguirre que nada que le des una pelota franca la remata le ha querido pasar por encima y el colchón superior ha recibido el impacto de la pelota de Sarasa y los juveniles como te iba diciendo de último año pues aquí es el Aldunchi y luego el lesionado volano pues son un poquito los que en teoría están un poco como es lógico por encima y luego después de ahí pues hay una cuadrilla muy maja de pelotaris y bueno ha decidido el seleccionado por estos pero hay también más que podrían activar nueva entrada del aire del delantero rojo pero ves que fácil va a buscar y chapa pero menos mal se lamenta pero que bonita la postura que ha marcado ahí esta vez la chapa me ha sonado más es un pelotari que el viernes demostró que no se arruga que es que dices coma pura coma pura pero es que entra muy fácil muy valiente muy valiente también podríamos comentar hay mucha gente mucha cartera pero a veces si puede llegar a la persona ¿cuánto se puede hablar de un comentario? lo que pasa que el mundo profesional pues ya es otro tema porque no es como por ejemplo el tenis o que es un ranking y cada uno a la edad que llegue que tenga que porque en la pelota unos llegan muy jóvenes y otros más veteranos a su punto de profesionalismo como diríamos pero en pelota depende de una empresa privada que elige entonces depende muchas cosas esto es lo que está claro estos chavales si siguen con esta ilusión y tal van a ser muy buenos pelotaris luego debutar ya depende de diferentes cosas yo también opino que no podría ser un poquito más abierto este tema para que pueda más gente en el mundo profesional si porque hay estos chavales que tienen muy buen nivel y el que despunta un poco mira que dos paredes más bonitas que facilidad si ha visto Aguirre que estaba en el ancho en la altura del 3 y ha visto a Espinal que está muy cerradito en la pared izquierda y la mataron dos paredes envenenado que han supuesto tanto número número 7 tiene buen repertorio también de ataque entra de todos los dos y la verdad ya digo que el 8 hoy estoy en una exhibición y además contra un pelotari que también viene despuntando mucho en la categoría juvenil y la verdad que hoy yo creo que está un poquito por encima porque es que está con mucho juego ¿no? porque estas edades el que está en su momento bueno se nota no ha podido usar el que ha caído yo creo que está un poquito de esperar saben ellos también que está Aguirre muy fuerte y entonces y Aldunchi también porque Aldunchi claro se habla menos pero el otro día aguantó un gran partido defendiendo y lo saben los rojos y claro ahí vienen los errores no quieren entregar cuando viene no quieren defender solo es complicado estas edades también ahí vemos el último tanto de saque el 8 que pone al 8-2 este sí este lo sujeta bien y nueva entrada preparadita al Choco que ahí llega a las salas se la envía también al Choco oh que bonito está muy muy fuerte cierra el puño esa línea del inicio porque la contradejada de Espinal había sido muy buena pero ha metido ahí muñeca y luego y luego el tipo de juego de Espinal ya te he dicho que es muy valiente el mojete si tendría pelota al aire habría entraría todo también pero claro es un mal día para jugar contra Aguirre jugarle de tu a tu delante es complicado porque está muy fuerte pero lo va a intentar seguro lo va a intentar sí es su juego es su juego y tiene un año más eso también se nota el juego de Espinal es muy contento para el tercer último saque por lo menos contra el aire la subjeta pero le deja la pelota ahí está ahí está contra la derecha buena cortada buena defensa a ver la lunching se le va cortada muy buena esa suele ser muy solvente suele ser muy trabajador muy buena hay buen esto pero ahí está bien abriendo al ancho bien colocado Espinal entra de ahí abriendo hacia atrás de ahí hola muy bien muy bien bien levantado bien levantado bien al lunching parece que el partido va de cara y no está notando el consenso de viernes por ahora bien está muy bien buena cortada a ver si tiene final ahora la primera opción no ha aprovechado muy bien tiene que ver muy buenita perfecta no hay ningún problema con el de surda llegar ancho de nuevo atrás bien los que tanto están dominando a ver si si lo van a entrar a ver si lo va a estar muy gran pelotazo fenomeno bueno la izquierda casi en rebote la lleva buena ahí se planta espinal pide al lunching perfecto muy bien no ha podido un tanto bien bien trabajado a salas ha pegado muy bien porque ha tenido opción de pegar y la ha pegado y espinal ha jugado serio y bien intentan buscar soluciones ahora pues ahora la historia de los yorkos pues la que 3-9 pues ahora sí que seguramente se la jugarán porque es muy difícil darle la vuelta a tanto ¿qué puede buscar ahora una pelota? hay dos opciones está claro hay dos opciones buscar la pelota mucho más viva para intentar hacer partido más rápido y que cambien las tornas o mucho más lenta porque ve que el otro es muy superior y dice pues uno más lenta el problema que tienen que veo es que que Aguirre aparte que son no sé un año más que cualquier pelota les va bien que con pelota más rápida va a hacer también más daño ¿no? pero se la tienen que jugar yo creo que se la jugarán intentar jugar una pelota más fuerte y a ver qué tal a ver si les hacen mucho daño hay que intentarlo pues a ver qué tal ahora están los azules probando la nueva pelota que van a sacar la dupla colorada yo creo que es más viva a ver si le dan a ver a ver si ese pelotazo de Alvinchir sí, yo creo que es más igual también la pelota más viva aunque le pudiera agarrer pueden intentar decirlo vamos a intentar pasarle también una viva es más fácil pero bueno para eso hay que acertar con el saco eso es fundamental el primer golpe ahí ya va ahí ya va Iker Espinal el delantero Huarte Arra lo saque voy a abrir un poquito a la derecha a la derecha ah tú ves muchas ganas pero claro ahí otra vez he hecho un marrón ahí está y el 10 a 3 se pone en el cartón azul ha sido una jugada que creo que no no ha sentado muy bien tenía una pelota franca y Espinal pero ha intentado un dos paredes muy alto yo creo que se conoce mucho y pues él sabe que se la tiene que jugar y salir bien y a veces a veces pues tiene que tener un poco más paciencia pero bueno es la edad yo no voy a decir nada que a la edad esto es bastante más en el pie son estos esto es ahí van a tomar un pequeño refrigerio hasta que empiece el segundo el segundo Yoko ahora que están pensando el problema que han sido muy superiores porque puede haber diferencia del marcador pero como era que Aguirre se le ve muy fácil al Dulcín pues eso la única que se le ha escapado ha sido tanto y entonces pues los rojos tienen que decir oye pues o no la jugamos ahora tienen que echar el resto a tope y a ver si consiguen dos o tres tantos por lo menos dominar para animarse ahí está vemos a los azules muy tranquilos animándose muy centrados como decía Aguirre así era Aguirre es el que está dominando todas las facetas el que lleva el marca el tempo del partido y Aitor Alduncín ahí no necesita en la retaguardia esperando cuando le tiene que dar entra perfecto secundando muy bien al compañero que es al fin y al cabo fundamental en este juego pues vamos segundo Yoko comienza sacando Iker Espinal buen saque si señor problemas pero sujeta bien de zurda increíble ahí ya va buen pelotazo ahora empieza con fuerza bueno bueno ahí puede haber partido a esta no ha podido ser ahí mira al rebote todavía estaba es muy lejos era un poquito libre está caído un poquito la pelota se puede fallar porque le han atacado tres veces detrás del ocho y así vienen los errores cuando ya le da la tercera no le das bien pues estás muy lejos del frontón no sé por qué me da que la consigna va a ser esa ahora buscar más atrás intentar pasar la teoría parece esa pero tan jóvenes es difícil yo creo que lo intentarán los primeros tantos porque Sarasa la verdad que le ha dado las dos veces que ha tenido adelante le ha dado dos grandes pelotazos pues 1-0 colorado allá va segundo saque para Espinal bien dirigido un poco corto quería parar al choco Espinal se lamenta con las manos en la pared izquierda no es lo que decía saben que el contrario tiene un fuerte y igual estará algo nervioso pero la historia es que no se va a aguantar de entrar porque es muy caliente no tiene es un pelotario que tiene además una izquierda muy suelta pero bueno no puedo yo sé a ver a ver si se ha cierto ahí va Aguirre de merced a este empate le otorga el saque a ver si sigue en su tónica de grandes saques ese es el problema ahí hemos visto una buena un buen aire igual el año de diferencia ahí sí se nota porque bueno a veces no es el año de diferencia no son los cuerpos gente que desarrolla más fuerte pues Espinal es un año menos y aún tiene el cuerpo para desarrollar y pues es aunque le entra muy bien de volea pero necesita un poco más de fuerza que viene la cojera ahí vemos el 1'81 de Asir Aguirre frente al 1'78 de Iker Espinal pero el cuerpo se le nota un poquito más no pero ya no es la altura es la hechura de cuerpo la hechura de espaldas que eso coges con los años te dan más a muscular el golpe mucho más tenso delantero azul otra vez es que entra muy fácil no ha acertado no ha acertado ahí a la dejadita muy alta bueno bueno muy bien esta sí ha estado muy bien no ha acertado Aguirre en su intento de dejada le ha salido muy alto y ha estado atento Espinal para mandarla hacia atrás ponerle problemas a ver si cogen un poco paciencia ven que Aguirre también puede equivocarse a una porque están yo creo que diciendo la vez que viene nos mete el tanto esto es a ver si se lo creen y trabajan un poquito el tanto seguro porque eso llevan a cabo durante todo el partido la valentía de los colorados está a prueba fuera de toda duda y ahí ya vamos 2 a 2 en el marcador saque de Espinal se abre la pelota bate Zurda Aldunchin bien Aldunchin bien Saraza de Zurda también bien Aldunchin también son dos tagueros que no se dejan dominar los dos son fuertes ahora Aldunchin le ha dado un gran pelotazo del 6 pero responde muy bien pero mira que facilidad ahí está entra al choco nuevo cortadita muy atento el zaguero rojo y vuelta un poquito a la normalidad ahí exceso de exceso de confianza igual ahí lo ha soltado de una sin estar los pies colocados yendo para atrás por ahí ha venido el error pero bueno eso se ve que está confiado pelota arriba al colchón bueno se han puesto delante los rojos a ver a ver vamos a ver si esta pequeña a los azules ese pequeño adelanto que han tenido en el marcador supone un avance en la moral roja y la confianza un set que ha sido un Yoko muy arrollador ahora si por lo que sea aceptaría entre tantos pues ya se les complica el segundo Yoko y el último ya es casi cara a cruz es casi una cara a cruz efectivamente el saque se abre un poquito de diestra no goza del todo buena pedida buena comunicación fenómeno el pelotazo además de Zurda en carrera en carrera levantado muy bien no era fácil buen pelotazo abierto le pone problemas a la contracancha con lo que dificulta salir a la contracancha a golpear espinal que se suelta con la izquierda bastante tiene más confianza de izquierda a ver allá va ahí pero bueno la ha solucionado pero el tema también es que el rojo entre y que ponga que el azul esté nervioso una otra escapada pero se lanza al suelo muy bien difícil muy difícil impresionante la que ha sacado de volea pero esta ya no esta ya no impresionante este tanto creo que el mejor del que hemos visto una serie de ataques ya la que ha llegado espinal tirándose al suelo ha sido impresionante se ha dejado franca Aguirre ha intentado pasar por encima a Sarasa que en un salto prodigioso al lado llevaba buena de volea y ya el siguiente es imposible ha sido una pena para los rojos que estaban dominando bien y Aldunchin pues ha cogido una pelota del 6 escapada que ha iniciado el dominio de los azules pero bueno todo vale ahí ha estado ha estado muy atento el rojo pero no ha podido ser han defendido muy bien eso también duele mucho defender tanto un tanto valga la redundancia para que luego caiga del lado de los otros si la verdad que si Sarasa ahora parece que está gozando bien la pelota si se ha quedado corto ahí Aldunchin pero bien tiene mucha fuerza Aldunchin hay una pelota muy corta y la ha sabido levantar otra vez entra de lejos ahí la ha atacado venga venga puede llegar ahí otra vez igual otra vez por intentar si ya lo digo es muy caliente y ha visto el hueco muy claro y no ha podido evitar jugársela pero claro en carrera es muy complicado juventud y como lo hemos dicho Aguirre lo tiene claro le enreda enseguida ahí a Espinal en los cuadros arreglers la verdad que a Aguirre le encanta ahí está en su salsa y Espinal es su juego adelante pero claro está enfrentando pues al coco de la categoría y ahora como decíamos ese era el último año de juvenil de la pareja azul ahora que les el año que viene que competición a aficionados pasan ya directamente o su veintidós lo que pasa que estos pelotarios ante el campeonato de España cada uno juega muy buena de volea difícil pero la entrega a ver si consigue el pasar mira ha levantado esta es la jugada que igual hay que trabajar un poquito para intentar entrar de más cara de más cara es fácil decirlo pero la teoría es esa ahí vemos intercambio de golpes prisionado en la pared Sarasa pero ahí va muy bien entra de aire de nuevo perfecto ahora sí ahora sí casi nos caen ahí pero lo ha intentado la cuarta vez voló impresionante muy buen tanto de otro lado y ahí despeja dudas muy bien Sarasa ya van dos defensas muy buenas ya otra vez ha cubierto la ha visto muy bien pero impresionante este tanto ahí está los aplausos de la gente que han disfrutado con este último tanto que ha tenido de todo sí ha sido muy bonito luego como decía los pelotares azules son juveniles de último año pero ya están todas las competiciones que están haciendo están jugando en mayores en sub-22 por ejemplo este año ha llegado burlada las semifinales de primera y han jugado estos pelotares los juveniles incluso Olano han jugado todos en mayores para que veas pues eso que aunque sea que ha metido España que tienen que jugar los mejores pero ya están compitiendo en mayores tienen un gran nivel que no les es extraño competir con la categoría inmediatamente superior Sarasa y Espinal pues Sarasa sobre todo ha hecho un gran año en categoría juvenil y lo que pasa pues estos tienen buen pozo en mayores ya sobre todo Aguirre ahí vamos 5 a 3 saque de Asir Aguirre una vez condolencia había gastado pero domina gran pelotazo bien Sarasa está en su sitio está todo muy bien es que fallo fallito fallito se pide perdón la intención era tras esta pelota